Con las instituciones que vienen a rendir homenaje a la patria y a las madres, ya se acerca la Escuela Básica Nº 3827 y Colegio Nacional Culgencio R. Moreno. Si podemos acelerar un poquito el paso, por favor, mis queridos alumnos, para que podamos ir avanzando en nuestro desfile estudiantil. En fecha 6 de mayo del año 1987, se autoriza el funcionamiento en carácter privado de la Escuela Primaria en el lugar denominado Fulgencio R. Moreno, designándole el Nº 13.044 bajo la dirección del señor Fidel Ojeda Riveros. La edilicia de la institución educativa fue creada gracias al esfuerzo de los pobladores según resolución Nº 97-87, actualmente denominada Escuela Básica Nº 3827 Fulgencio R. Moreno, siendo la directora del nivel inicial, primero, segundo y tercer ciclo, la profesora Gloria Beatriz Cabrera Cañete. El 30 de junio del año 93, se da la adjudicación gratuita de un lote de terreno de una hectárea, 4.097 metros cuadrados con 306 centímetros al Ministerio de Educación y Culto por parte del señor Rumildo Aranda y la señora Olegaria Cenovia Mendoza, viuda de Aranda. Y de esta manera se otorga el título de la propiedad a nombre del Ministerio. En el año 2005, el MEC, según resolución Nº 364-04, habilita el Colegio Nacional Fulgencio R. Moreno en el turno mañana con el primero, segundo y tercer curso de la educación media con los rubros correspondientes otorgados por el Estado. Entre los años 2006 y 2007, se han conseguido diversos aportes para la construcción de aulas para el Colegio Fulgencio R. Moreno, con las cuales actualmente se facilita la comodidad para los educandos y se tiene como directora a la licenciada Miriam Rosana Rebeis Maldonado. En el año 2009, la Escuela Básica Nº 3827 recibe un gran aporte del MEC, la suma de 103.767.800 guaraníes. Y para la reparación y mantenimiento de la parte eléctrica, instalación de aire acondicionado, cámara acéptica, construcción de una cantina, pintura en general, canaletas, construcción de vivienda y otros. En el año 2010, el Colegio Nacional Fulgencio R. Moreno recibe también del MEC la suma de 90 millones de guaraníes para la reparación y instalación general de la parte eléctrica, compra de aire acondicionado, refacción de piso, pintura, cercado perimetral general de la institución y la construcción de una dirección para el colegio. La institución cuenta con aulas totalmente climatizadas, facilitando la comodidad a los educandos que asisten a esta casa de estudios. Actualmente, se cuenta con la infraestructura del CRA, una sala de dirección informática y tres salas climatizadas, con sillas y mesas individualizadas por cada alumno. Esto fue gracias al fondo del FONACIDE, que se reestructuró de acuerdo a las necesidades y recomendaciones de los especialistas. Además, para mejor comodidad y salubridad, se cuenta con cocina comedor para los 160 alumnos de educación escolar básica de inicial, primero y segundo ciclo, que fue inaugurado en marzo de este año lectivo. El almuerzo se recibe gracias al esfuerzo de la gestión municipal. Cabe destacar que la visión institucional de la escuela y el Colegio Nacional Fulgencio de Remoreno es la de configurarse como una institución que brinda servicios educativos de calidad que faciliten la inserción laboral de los educandos y la continuidad de la formación personal y profesional de los alumnos y las alumnas dentro del contexto de la nueva sociedad. En este momento, la Casa de Estudios está impartiendo informática a los alumnos de educación escolar básica, tercer ciclo y nivel medio. Remunerado al profesor por parte de la municipalidad local. Se cuenta con los siguientes profesionales. Nivel inicial, profesora Lilian Rojas, primer y segundo ciclo, licenciada María Lorena Valdés Rodríguez, profesora Lilian Rojas, profesor Alberto Ramón Izzazzi Corbalán, profesor Gilberto Darío Ruiz Díaz Portillo, tercer ciclo, profesor Alberto Ramón Izzazzi, profesora Vilma González, profesora Rosa Eugenia Zanabria, profesora Deolinda Pérez, profesora Aida Olmedo, profesor Catalina Agüero, profesor Víctor Zárate, y el abogado, profesor Mariano Antonio Benítez Collante. Marcando presencia en los desfiles estudiantiles en honor a la patria y a la madre, hoy 24 de mayo, la Escuela Básica 300827 y Colegio Nacional Fulgencio R. Moreno. Al son de la vandaliza van pasando las hermosas tiroleras de Vulgencio R. Moreno, demostrando toda la destreza en este desfile estudiantil y recordando los 212 años de independencia de nuestro país. 212 años de un país libre, soberano e independiente. Hoy 24 de mayo también recordamos el día de nuestra señora auxiliadora, patrona de nuestro departamento del Alto Paraná y patrona del Agro. El 22 de mayo recordábamos el día de Santa Rita de Casia, la santa patrona de nuestra hermosa y pujante ciudad Santa Rita. Con el aplauso de los presentes, de nuestras autoridades, las pequeñas tiroleras que llegan desde Vulgencio R. Moreno para rendir homenaje a nuestra patria en este desfile estudiantil. Hay que agradecer, como siempre, el apoyo de los padres, de las instituciones, de los profesores también para que cada colegio y escuela pueda lucirse en cada desfile estudiantil. El plantel de docentes del colegio y la escuela Vulgencio R. Moreno también mandando presencia. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos. Gracias. Hoy todos nos vestimos de gala porque hoy es el día en que rendimos homenaje a los héroes de la independencia de nuestro país. Impecables los alumnos del colegio Vulgencio R. Moreno, de la escuela Vulgencio R. Moreno. Muchas gracias por venir hasta acá y por supuesto homenajear a nuestra Santa Rita, a nuestro país, a las madres. De esta manera ya se va despidiendo también la Vandaliza de la Escuela Básica 3827 Escuela Vulgencio R. Moreno y también Colegio Nacional Vulgencio R. Moreno. Ya se prepara la Escuela Básica número 4391 Paz del barrio Sanuelo. Después de la Escuela Paz tendremos la presentación también de la Fundación Igualtades Paraguay para ir cerrando nuestro desfile estudiantil en honor a la patria y a las madres. más grado del primer siglo y la educación inicial a los tres años de creación se logró habilitar hasta el sexto grado. En el mismo año donaron el terreno a la familia Batista para la construcción de la escuela en donde con esfuerzo y sacrificio la comunidad del barrio Sanuelo construyó la institución. Gracias a la buena gestión de la Comisión Directiva se consiguió los rubros para los maestros. Actualmente la institución cuenta con educación inicial y educación y escolar básica en la primera y segunda y tercer ciclo con profesionales calificados. Siendo el director el profesor licenciado José Cárdenas Garay en el año 2018 recibió a través del concurso de la Aña de Oro la Excelencia del Centro 2018 por el misterio de la función de los tiempos profesor atacado por la de Ocana y por la de Oro profesora Adriana Santa Cruz y profesora del secundario Andrea Merlio profesor leal primero profesor tomado Silvia Orenda profesora del segundo el segundo el tercer lado Iria Villargo profesora del tercero el segundo Adriana Santa Cruz profesora del segundo el segundo la de Oro 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 es una profesora de la pedigüe Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.